Fajardo es una de las parroquias más amplias de nuestro cantón y es conocida por la variedad de opciones gastronómicas que nos ofrece. El barrilito es una de sus huecas y cada domingo allí y los lunes pueden disfrutar de los deliciosos caldos de 31. Si deseas conocer cómo se prepara este delicioso plato, acompáñanos. Yo necesito que nos dé un poco el pan del día, yo con eso he vivido, feliz. Ubicado en el Valle de los Chillos, el cantón Rumiñahui es conocido a escala nacional como uno de los sectores con una amplia gastronomía. En la parroquia de Fajardo se encuentra Margarita Caiza, quien hace varios años abrió la picantería El Barrilito. Este emprendimiento me nace por ayudar también, ¿no?, la economía a mi esposo. Así como he dicho siempre, o sea, se me nació en el año 1981. Desde ahí logré hacer este localcito y he venido intentando muchas cositas hasta que logré preparar este caldito de 31, el hornadito de Ville, el laxito de Librillo y que Diosito me ha ido dando el pan del día para dar a mis hijos y ayudar así a mi esposo. Una hueca que se ha ganado su fama entre moradores y visitantes de la parroquia, pues religiosamente abre todos los domingos y lunes para servir su famoso caldo de 31. El secreto es principalmente hoy como ya las cocinitas de leña van terminando, yo gracias a Dios le mantengo y vuelvo a cocinar en el 31 que sale bien sabrosito porque es cocinado a leña. Entonces la sazón se pone ya, la sazón al gusto como para sacar rico el caldito, se va preparando con muchos aliñitos naturales. Es riquísimo, siempre vengo a comer, es una delicia este plato de nuestro Ecuador, especialmente que lo hacen aquí en Fajardo, en el lugar del Valle de los Chillos de San Orquí. No te olvides que Rumiñahui te espera para probar esta delicia.